Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo la canción de Decide Tú de Grupo Firme Espero si no les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, para tocar esta canción no podemos como tonos tonos de la Que la Un re Un si menor Un mi Un do sostenido Un fa sostenido menor Y son los tonos ocupados para tocar esta canción De cada tono te puse una tablatura La cual dice el tono, que vamos, la posición del tono Y ahí tenemos esto, nada, voy a acercar mi cámara Y les voy a explicar lo que sería el rasgueo de la canción Así que ahorita pues no voy a poner tiempo para que adelanten el video Porque esto ya va a ser rápido Acerco mi cámara Y el rasgueo El rasgueo que lleva la canción es un rasgueo bien básico Nada más, dos abajo, dos arriba Y dos abajo Que queda de la siguiente manera En la tocamos desde la quinta cuerda hasta la primera Ok, abajo vamos a dos abajo, dos arriba, dos abajo No, dos Dos para arriba Dos abajo Ok, en la Ok, en re de la cuarta la primera En mi todas Abajo, dos arriba, dos arriba, dos abajo, dos abajo En si menor de la quinta cuerda hasta la primera En do obtenido de la quinta hasta la primera Y ahí también lo que sería pues el rasgueo de esta canción Porque me la pueden dejar aquí en los comentarios Alejo mi cámara y vamos a comenzar así ya con lo que serían los versos de la canción Y bueno, ok, la canción maneja lo que sería el primer verso Un segundo verso, un precoro Un tono extra por ahí Y luego primera parte del coro y segunda parte del coro Ok, bueno, la canción queda de la siguiente manera Comienza en la Ok, el primer verso de la segunda y la lleva a secuencia Nada más que el primer verso puedes comenzar en la Y nada más tocarlo así Nada más rasgues una vez y luego Y en el segundo verso das todo el rasgueo Ok, bueno, el primer verso comienza en la Luego un re Si menor y mi mayor Ok, comienza el primer verso de la siguiente manera Así, la A veces siento que no puedo más Re Más Re Luego de aquí si menor Si menor Y mi Ahí tenemos lo que sería todo el primer verso de la canción Otra vez Primer verso todo así Otra vez Todo otro es lo que sería todo el primer verso de la canción ¿Qué? Hacemos la A veces siento Comienza así La A veces siento que no puedo más Re Si menor Me desespero Si menor Y me desespero Y me siento mal Y mi Ok, estamos todo el primer verso de aquí El segundo, la misma secuencia La Re Si menor Y luego un mi Si menor Y mi Y de aquí paso de lo que sea la parte del precoces Como puede ser el primer verso del segundo Lleva una misma secuencia La Luego un re Si menor Y luego un mi Que queda el primer verso Y luego el segundo verso es igual Luego re Si menor Y luego acaba de ser mi Que en el primer verso del segundo Lleva una misma secuencia Y luego de aquí pasamos a lo que serían las partes del precoro Para el precoro vamos a pasar a un do sostenido Ostenido Menor Luego re Mi La Y la secuencia esta la vamos a repetir en dudas seguidas Pero claro que así Ahí va Do y abstenido Me arrepiento Fostenido Menor Me arrepiento Fostenido Menor Luego de aquí re Re Mi Y me da por llorar Y la Ok otra vez Esta parte Es lo que es Esto sería el precoro De la De la canción Y la secuencia se repite Dos veces y otras Precorro que va así Do Ostenido Fa Ostenido Menor Re Mi Te quiero Mi Luego es un la Luego es un la La Y luego un mi Y arranca la parte del coro Ok la primera parte es un precoro Es la parte del precoro pero lleva como que dos precoros Y es do sostenido Fa Fostenido Menor Re Mi Y la Y otra vez repetimos exactamente igual Fa Fostenido Menor Re Mi Y la Y cuando después de repetir dos veces la secuencia esta Acabamos en la Y luego metemos un mi Y pasa la parte del coro Ok otra vez la segunda parte De precoro que va así Este Y la Fa Fostenido Fa Fostenido Menor Esta es la segunda parte del precoro Re Mi La Y luego un mi Extra Y ahora si comencemos con lo que se ve la primera parte del coro Y la parte del coro y la segunda parte del coro llevan una secuencia distinta Nueva Que pero pues está fácil Entonces primera parte del precoro y segunda parte del precoro llevan una misma secuencia La cual fue do sostenido Fa Sostenido Menor Re Mi Y la Se repito de seguidas Y luego ya en la segunda parte del precoro cuando acabe la Metemos un mi Extra Después de ahí ya separado Y pasamos a las partes del coro Vamos al coro de la canción Y ok Pasamos a las partes del coro de la canción Y mira Primera parte del coro y segunda parte del coro van igual Nada más tiene ahí como un ligero cambio Ok pero ya está bien fácil de tocar Vamos a enfocar primero con la primera parte del coro Y luego explico lo que sería la segunda parte del coro La primera parte lo coloca de la 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 Pam 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 Do sostenido Y fa sostenido Menor Fa sostenido Menor Luego re Mi La Mi Re Mi Que la secuencia esta sí está un poco larga Pero es Abarcamos solo que sería toda la primera parte del coro completa Luego de aquí la segunda parte del coro sí cambia un poco Que no es exactamente igual Pero pues va muy parecida Ok Primera parte del coro que haga así Mi La Do sostenido Fa sostenido Menor Fin Fa sostenido Menor Luego de aquí un re Re Mi La Mi 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 Y luego re Mi Mi Y ahí toda la primera parte del coro Otra vez toda la primera parte del coro quedó así Que toda la primera parte del coro otra vez quedó así Hacemos mi 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 Y luego así como es la parte del coro La Do sostenido Fa sostenido Menor Y luego re Re Mi La Tu camino sin mi Re y mi ¿Qué? Mi La he regalado en mentir Y mi Ahí toda la primera parte del coro Última vez Primera parte del coro que va así Ok Hacemos el mi Pam, 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 pam Y parte del coro comienza en la La Do sostenido Fa sostenido Mi E La La, Do, Re y Mi Que de aquí la segunda parte del coro es igual que la primera y te van a ver el ligero cambio La Do sostenido Fa sostenido menor, Re Fa sostenido menor, Re Mi La Y luego aquí viene el cambio Mi Re, Re menor Y acaba en tono de La Ok, como pudiste ver la primera parte del coro y la segunda parte del coro Pues se puede decir como que van a igual, nada más porque al último tenemos como un tono extra Cuál será el tono de el Re menor Lo cual pues mencioné al principio que te vencí y va a necesitar Ok, la segunda parte del coro quedó Necesito La Do sostenido Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido Mi Mi Re Re menor Y la Y así quedó lo que sería pues la segunda parte del coro Ok Otra vez segunda parte del coro quedó Decide La Do sostenido Fa sostenido menor Y luego de aquí un Re 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 La Traicionándote Mi Luego de aquí un Re 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 menor Y acabas en tono de La Y ahí tiene lo que sería toda la canción completa La que se va con tono de La Y ahí tiene la canción completa Yo me despido Y nos vemos mañana en un siguiente tutorial Saludos Y gracias